Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Bueno, mirad, voy a daros mi fórmula, mi manera de, digamos, el día que yo quiero estar mejor. Ahora, precisamente ahora me acabo de hacer una mascarilla de plátano, que tendréis el vídeo por mi canal, no sé si antes o después de este vídeo, pero que de verdad que me ha encantado, me ha encantado, os la aconsejo, porque te da mucha tersura a la piel y no llevo nada más, me he enjuagado muy bien la cara. Bueno, vamos a empezar. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es conseguirnos un serum, un serum sea el que sea, o sea, yo aquí, vale, estoy gastando este de Lancome hoy, pero sea el que sea, vale, nos vamos a aplicar un serum por toda la cara, aquí tengo el espejo aquí abajo y en algún momento me voy a tener que agachar para ponerme, para poderme ver lo que hago, ¿eh? Pero bueno, de momento aplicamos el serum por toda la piel. Vale. Segundo paso, luego vienen los trucos, ¿eh? Segundo paso, un contorno de ojos, lo mismo digo, el que sea, yo ahora estoy usando este de Dior, pero da igual, yo uso mucho el de Nivea, o sea, da igual, ¿eh? El que tengáis. Yo no hago propaganda de nada. Me aplico un poco de contorno de ojos, el que tengáis, ya os digo, no importa la marca, la marca, la que os vaya bien a vosotras. Vuelvo a repetir que yo uso muchísimo Nivea, que me va de maravilla, ¿eh? Le damos unos toquecitos, unos toquecitos a las bolsas y a las ojeras, que por cierto, voy a haceros unos vídeos dentro de poco, para las bolsas y ojeras, que son geniales. Vale, vamos a aplicar una crema, en este caso yo también estoy usando esta de Dior, pero usarla que os vaya bien la que queráis, ¿eh? Vale, aplicamos la crema, esta parte de los labios, es muy importante, ¿eh? Y hacia atrás, ¿eh? Luego la parte esta, también, para el descolgamiento, la frente, por supuesto. Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo la piel muy seca, normalmente, si solo me aplico una crema, y un serum, no, enseguida mi piel, mi piel me la absorbe, pero ya, pero rápido, o sea, es como si no, no sé vosotras, bueno, las que tengáis la piel seca, ya lo sabréis, ¿eh? Que es como si, sí, te notas, pero es como si rápidamente se te absorbe, y no, aquí queremos que haya mucha nutrición, mucha hidratación, que nos dure todo el día, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi truco? Encima de todas las cremas, de lo que me he puesto, ¿eh? Me voy a dar un toque con, la nivea azul, de caja, la nivea de la caja azul, me voy a dar un buen toque, ¿eh? Porque, si salís ahora a estas fiestas, o lo que hagáis, pues, se os va a mantener la piel nutrida, todo el día, toda la noche, o, o lo que sea. Vamos a ir aplicando, a ver, un momentito, que me vea yo, y ahora, sí, ahora sí, que como, la piel está más nutrida, más hidratada, hacemos los masajes, Yo me doy siempre unos pellizquitos aquí, en esta zona, que se descuelga tanto, y hacia arriba, ¿eh? que, que circule la sangre, que aflore, el colágeno, el que tenemos, el propio de nuestra piel, que las zonas se oxigenen, pongo aquí la papada, dando toques, vale, entonces ya, ahora ya, vamos a pasar, a lo que sería, ahora ya me he preparado la piel, digamos, vamos a pasar, a lo que sería, el maquillaje, lo mismo, el maquillaje, si tenéis manchas, todo el rollo este, lo que vamos a hacer, es aplicar primero, uno claro, ¿vale? en este caso, yo es uno del Maybelline, pero, es claro, es claro, ¿eh? entonces, ¿para qué? ¿por qué me lo pongo? bueno, para, quitar un poco, disimular un poco, defectos, manchas, etcétera, etcétera, ¿vale? me he olvidado, el contorno de ojos, que ahora me lo pongo, el corrector, ahora me lo pongo, chicas, primero, me voy a poner esto, por toda la cara, ¿vale? más o menos, más o menos, me pongo un poquitín, de corrector, de ojo, este de la Maybelline, también, escogéis el tono, que mejor os vaya, yo voy a escoger, este, que es un tono, neutro, digamos, ni muy oscuro, ni muy claro, me lo aplico, un poquito, estas zonas, se oscurecen mucho, con los años, y bueno, nada, un toque, entonces, ahora, ¿qué? ¿qué voy a hacer? me voy a poner, como yo, sabéis que a mí me encanta, verme más, morena, digamos, voy a poner, un tono más oscuro, este quizás, demasiado oscuro, este es de la, a L'Oreal, pero, nada, me voy a dar, solo un toque, aunque igualmente, quedará oscuro, eh, mirad, he puesto poquito, pero, va a quedar, igualmente, bastante oscuro, a ver, no me voy a poner más, porque si no me reñís, mis suscriptoras, me riñen, me dicen, no, no, no te pongas tan oscuro, no, que no te queda bien, que no te queda bien, que, que te ves muy, muy oscura, y así es verdad, es verdad, lo que pasa, que tener en cuenta una cosa, que la cámara, todo lo agranda, si yo aquí tengo una peca, se me ve el doble, de lo que me lo podéis ver vosotros, o sea, en persona, todo lo agranda, la cámara, entonces, pensar que aquí se ve mucho, pero, al natural, se ve, pero no tanto, eh, a ver, que me vea, porque no me veo nada, me estoy preparando un sitio, chicas, especial, para grabar vídeos, pero, no sé cuándo lo tendré, no sé cuándo lo tendré, bueno, veis, aquí ya, se me ve un tono más, no me lo he puesto todo, chicas, si no me reñís, me reñís, me reñís, todas me reñís, bueno, entonces, ahora, las cejas, por supuesto, me voy a dar un toque, quitarme un poco el maquillaje, que pueda tener aquí en la ceja, y ahora simplemente, pues nada, cada una, quien se maquille, pues nada, un toquecito en los labios, con un perfilador, quien se ponga a pintar labios, pues que se lo ponga, yo siempre me pongo vaselina, eh, vaselina, la tengo aquí en un tarrito pequeño, en los labios, importante, muy importante, luego, me daría un toque, chicas, darle al like, si eso está gustando, me daría un toque, aquí, ves, pero es que aquí no me veo yo, no me veo, a ver, a ver si me veis vosotras, si me veo yo, con un lápiz gris, no, aquí, aquí no, 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 no lo puedo hacer, lo hago muy mal, pero bueno, esto ya, cada uno, lo que, si quiere hacerlo o no, pero lo importante es, digamos, la piel, aquí es que no, no, no me lo estoy pudiendo hacer, no me lo puedo hacer, por eso, necesito yo mi sitio, mi sitio para, bueno, y entonces ya, un poco de máscara, de pestañas, que, 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 que tampoco me la voy a poder poner aquí, porque no me veo, pero bueno, voy a intentar un poco, uy, no puedo, no puedo, chicas, bueno, me lo dejo así, imaginaros, imaginaros, pero bueno, aquí lo importante, ya os digo, es, la fórmula, mi fórmula, que es, digamos, para, para re-hidratar la piel, vale, re-hidratar, ahora, bueno, ahora me tengo que teñir el pelo, chicas, lo llevo fatal, fatal, pero estos días, he ido tan, atabalada, que no he podido, y bueno, imaginaros, ya ahora, pues bueno, arregláis, chicas, el pelo, lo arregláis, todo, y nada, y ya está, chicas, y el cutis, os va a durar, todo el día, todo el día, súper nutrido, súper hidratado, y os vais a notar de maravillas, chicas, os mando un beso muy fuerte, chicas, suscribiros al canal, las que no estéis suscritas, darle a la campanita, para que YouTube os notifique, cuando subo vídeo, voy a estar subiendo vídeos, muy interesantes, os quiero mucho, chicas, y hacerme comentarios, chicas, un beso muy fuerte, chau, chau, chau,